Y se viene la unión guaral, hace la personal con Obregón, quiere buscar el primero, Obregón No, Cella, acaba lo profe ya, y se viene la unión guaral, quiere acortar diferencia No pasa peligro para la unión guaral, pero Cella que pone, impone respeto Se va a acabar en cualquier momento, quedan solo segundos, un minuto Y 52, 53, 54, 55, y esto se va a acabar en cualquier momento El Deportivo Municipal va a ser de primera, va a festejar la Academia Todos felices, todos saltando, el centro que viene al área del Deportivo Municipal Unión guaral Amigos, ha pitado, Henry Gambetta, sí, la Academia es de primera La Academia ha derrotado, 2 a 0 en la Unión guaral La Academia es de primera, festeja a toda la gente de la banda del basurero Es campeón, es campeón de la segunda división Señoras y señores Un momento emocionante realmente, el que se vive, que momento vienen a tu cabeza ahora En el estadio, Julio Lórez Colán, ha ascendido, es de primera, el equipo Y al cielo, tu angelito del cielo Y al cielo, mis hijos, personas que me aman, yo estoy muy orgulloso de estos muchachos De la planificación, de la organización, el presidente ha estudiado, en su momento El señor Oscar Vega, gente que nos dio todo el espaldarazo y ahora somos campeones Señoras y señores, festeja a la gente, el equipo del Deportivo Municipal Ya es de primera, es el nuevo inquilino en primera, luego de 7 años ¡Gracias! ¡Gracias!